Es que las mujeres bajan y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña, le gusta cuando tome Juguito de piña, la pongo boca arriba, la mano en la canilla ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? Comenzamos el perreo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío, que enchu-chu-le-le-le Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Mira, el aguacate es una fruta Es potasio Potasio ¿Cómo? Potasio ¿Dónde está? Del aguacate Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Potasio Con arroz blanco Esto es pa' reventar la discoteca Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea 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 Pachiturro Pie izquierdo, pie derecho Pie izquierdo, pie derecho, mano Pie izquierdo, pie derecho Pachiturro Sacude Y tira tu paso Sacude Tu cuerpo Eres caliente Y más Vuelvo conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas, chocas, chocas Y te mueven en la bomba, mami, chocas Chaca, chocas, 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 chocas Riendo, gozando, bailando Sonidos que mueven la gente La pista Si ponen al dezo La cosa no se acaba Lo tengo en la mente No quiero que siga Lo falso Cantate que no se merece respeto Yo quiero que pueda Seguir escuchando La fuerza que sigo moviendo Ofreciendo Yo tengo el estilo Que sigue brindando El ciquitiquita Y dice Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina, quieren verme mal Ella lo que quiere es que la ponga un patrocado Toda la vida buscándola, si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal, esta noche es la noche de pecar Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el chapa Oh shit, shaker ass, mamón, te la que jipsis Stop, fall back, grab that, let me see it Oh shit, shaker ass, mamón, te la que jipsis Stop, fall back, grab that, let me see it Hoy ando con los de la matricula Hangeo full, viviendome la película We don't give a fuck, si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te ropa la clavícula Dale, apriétalo A mí me gusta como esa narca Brincan, brincan, brincan